¿Qué es el Partido Conservador? Dice que están en ardua controversia para saber si apoyan o no apoyan a Gustavo Petro? El problema es que aquí hay personajes como Carlos Holguín Sardi, como Fernando Araujo, como José Dario Salazar, como Omar Yepes, que se han venido reuniendo con el expresidente Andrés Pastrana también, con también David Barguil, y están dialogando, están discutiendo sobre la necesidad de rescatar el Partido Conservador. Porque pues a nadie le cabe en la cabeza que los conservadores terminaron siendo de extrema izquierda. De hecho, ahora que se habla de coaliciones para poder presentarse a elecciones a diputados, a asambleas, a consejos, alcaldías y gobernaciones, muchos se preguntan, ¿Cómo hace para avalar gente que quiere ir por el Partido Conservador también cuando el Partido Conservador es petrista? No es posible. El caso es que están muy divididos y estos personajes que les he nombrado, doctor Fernando, son los que están planteando la posibilidad de refundar el partido, será rescatar el Partido Conservador, y si esto no es posible, pues van a crear un nuevo movimiento que se va a llamar el nuevo conservatismo. Es lo que se viene diciendo, es lo que se escucha en el pasillo de parte de los conservadores que no están de acuerdo con lo que ha venido pasando. Entre ellos debo sumar a Mauricio Cárdenas y a Juan Carlos Echeverry, quienes hacen parte de la idea de rescatar los verdaderos valores conservadores o perdidos por cuenta de su adhesión al petismo. ¿Y quiénes son los conservadores que han dirigido la adhesión a Gustavo Petro, el Partido Conservador, con la extrema izquierda? Eso pues es lo más extraño que hemos oído en la vida, pero ¿quiénes son? Esto tiene que tener personas. ¿Quiénes son? ¿Y qué les han ofrecido? ¿Y qué les han dado? Es que Gustavo Petro ya dio, ya conformó su Consejo de Ministros, ya tiene nombrados sus funcionarios, ya de él tienen que esperar poco en materia burocrática. ¿Quiénes son? Pues está Carlos Andrés Trujillo, que es el presidente del Partido Conservador, principalmente quien ha liderado ese proceso, y algunas nuevas figuras, doctor Fernando, de lo que muy poco se sabe, que hacen parte del Partido Conservador hoy, en esta nueva camada de congresistas, que vieron muy bien la posibilidad de adherir al Pacto Histórico, y a Gustavo Petro, pero evidentemente no le puedo hablar de figuras conocidas, empezando por el mismo presidente del partido, de que muy pocos conocen quién es, Carlos Andrés Trujillo. ¿Es de dónde? ¿Es qué? ¿Quién es ese personaje? Carlos Andrés Trujillo es un antioqueño, es contador público, es de profesión, fue alcalde de Itagüí, del 2012 al 2015, fue él en el 2014, fue elegido como mejor mandatario local de Colombia, con una aprobación importante del 94% en su municipio, en Itagüí, y pues ha sido obviamente miembro del Partido Conservador, fue diputado también en la Asamblea de Antioquia, y senador de la República desde el 2018 al 22, y ahora pues presidente del Partido Conservador. Muy bien, el Partido Conservador en la extrema izquierda, eso nos faltaba.